Desde el corazón de la diócesis, Conectados con Cristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, oyentes de Conectados con Cristo, reciban un fraternal saludo en el Señor. El Evangelio de Juan nos muestra a Jesús que va a casa de Lázaro, a quien había resucitado y con quien ahora comparte esa nueva vida. También nosotros estamos llamados a esa nueva vida de plenitud con Jesús, en la que nos sentimos cercano y amigo. Asimismo, María, la hermana de Lázaro, unge con el mejor perfume a Jesús. Nosotros también debemos ofrecer lo mejor de nuestra vida a Cristo, mediante el servicio amable y humilde a los demás. Esto a pesar de que muchas veces se nos opongan los demás, que les parezca una tontería. No importa, haya ellos que no quieren vivir el amor. Tú siempre elige a Cristo y no te dejes arrastrar por los demás. Que María, el encanto de nuestros ojos, nos acompañe y nos proteja siempre. Amén. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.